Además, hablando de la ola de calor, volviendo al origen de esta conversación, bueno, otra consecuencia brutal que está teniendo, como lo tuvo el verano anterior también, es la ola de incendios. Ya no solo en España, media Europa, medio mundo. Está lo de Canadá, en fin, que juega en otra división, que lleva no sé cuánto tiempo, no sé cuántos miles y centenares y miles de hectáreas quemadas. Ahora está lo de Grecia, ya casi en situación de emergencia nacional. El año pasado, en España, fue el peor de lo que se recuerda en mucho tiempo y ahora estamos con lo de La Palma, que creo que está ya prácticamente estabilizado el incendio. En un ratito iremos a ver qué nos comentan nuestros compañeros. Pero hasta ahora quiero saludar a Adrián Cardil. Adrián Cardil es de Binefar, en Huesca. Está considerado por la Asociación Internacional de Inciendios Forestales como uno de los mejores investigadores de este campo. Es capaz de sabernos, dicen, cómo caminan las llamas para entendernos. Le hemos invitado a sumarse a la ventana. Adrián, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Adrián Cardil es doctor en Ingeniería de Montes y profe en la Universidad de Lleida. Encantado a nosotros también, Adrián. Tenemos el cambio climático, tenemos la actual ola de calor y tenemos otra modalidad de incendios que nos llaman de quinta, de sexta generación. Yo ya me pierdo. La pregunta sería, la primera al menos, ¿es indispensable el uso de la ciencia en las labores de extinción? ¿Ya no es suficiente únicamente con los efectivos sobre el terreno? Bueno, al final todos somos necesarios, ¿no? Desde la parte científica, académica, hasta la parte industrial, ¿no? De las empresas que provienen este tipo de servicios, así como los medios de extinción, ¿no? Que al final son los que se enfrentan a las llamas día tras día, incendio tras incendio, ¿no? Pero al final, desde la academia, desde la industria, lo que tenemos que hacer es proveer de servicios y de aplicaciones que ayuden a la toma de decisiones y a mejorar la seguridad de nuestros combatientes en el campo, que al final son los que más están durante la operación. De tal forma que cuando tengamos una emergencia, pues al final una emergencia de protección civil, porque no solo afecta al monte, sino que también afecta a las personas, pues bueno, que podamos planificar mejor cómo vamos a actuar mediante estrategias y tácticas que nos permitan ser más eficientes. Pero Adrián, ¿es posible anticiparse a un gran incendio? No digo, a un incendio de esos enormes. ¿Es posible anticiparse de alguna manera? Sí, al final lo que tenemos que hacer es, y lo hacemos en muchas partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, también aquí en Europa, lo que hacemos es modelizar, es decir, predecir cómo se va a comportar el fuego en nuestro paisaje. Desde la ciencia sabemos que hay variables como la topografía, el tipo de vegetación que tenemos en nuestros montes, o la meteorología que tenemos en cada momento del día, en cada hora, va variando. Entonces, con todas estas variables, lo que podemos hacer es predecir cómo se va a comportar el fuego, qué velocidad va a tener el incendio, qué intensidad, si el incendio está dentro o fuera de capacidad de extinción para nuestros recursos, y el tiempo de llegada a cada punto del paisaje. De tal forma que nos podemos anticipar a este fuego y poder actuar de una forma mucho más eficiente y, sobre todo, mucho más segura, porque al final es un poco lo que pasa. Adrián, hay una cosa, se habla hoy de los superfuegos, de estos que crean su propio sistema de ventilación, que son más extensos, más impredecibles, más inmanejables. ¿Cómo podría ponerse al alcance del profano, que ve simplemente, pues, eso, un bosque que arde? Bueno, al final, este tipo de incendios, realmente no son todos, eso sí que tiene que aclarar, claro, es un pequeño porcentaje de los incendios que tenemos, pues, al final tienen una gran intensidad y se producen en unas condiciones atmosféricas determinadas de inestabilidad, ¿vale? O sea que siempre se producen en determinadas circunstancias. Claro, cuando se dan estas circunstancias, el incendio adquiere mucha capacidad de generar energía, de generar calor, esas llamas generan mucha energía, que al final lo que hace es generar su propio ambiente de fuego a su alrededor. Es decir, cambia el campo de vientos, la velocidad del viento en superficie suele aumentar, y lo que hace es generar una aceleración en el comportamiento del fuego, que hace, pues, bueno, que tenga mucha más velocidad y mucha más intensidad, de tal forma que, obviamente, pues, la capacidad que tiene el dispositivo de extinción, pues, normalmente se puede ver sobrepasado. Profesor, ayer nos contaba nuestro corresponsal en Portugal que ellos llevan años trabajando en un plan antiincendios de aquí a 50 años o a 60 años, que han multiplicado por 5 los recursos antiincendios y que la mayoría de esos fondos son para la prevención. Yo no sé, en España, cómo estamos, si tenemos un plan completo similar a ese o comparado con otros países de Europa, cómo está nuestro plan de prevención antiincendios. Si usted lo tuviera que calificar, por ejemplo, le tuviera que poner una nota. En nuestro país, pues, bueno, también tenemos políticas forestales que, bueno, pues, como la mayor parte de países desarrollados para, pues, bueno, minimizar sobre todo las consecuencias de estos incendios tan adversos, no solo para nuestras zonas forestales o nuestras zonas urbanas, rurales, sino también para nuestras zonas urbanas. Entonces, al final, tanto prevención y extinción, yo no generaría un debate de qué es más importante porque las dos partes de nuestro sistema integrado de incendios forestales son importantes porque al final tenemos que tener un sistema de extinción de incendios para poder defender nuestros valores y nuestra gente y nuestros edificios. Pero también es importante conocer y reconocer que no son héroes, es decir, hacen un trabajo fenomenal todos nuestros dispositivos, pero llegan unas circunstancias de que las capacidades que nosotros tenemos de extinción pues superan a lo que es el incendio que tenemos en el paisaje. Y ahí sí que es cierto que para reducir esos incendios tan extremos lo que necesitamos es gestión del territorio, gestión de esa vegetación que tenemos en el combustible. Porque lo que está claro es que el relieve no lo podemos cambiar y la meteorología tampoco. Entonces, el único arma que nosotros como gestores del territorio podemos aplicar es la reducción de los combustibles para que los incendios pues se puedan atajar de forma más segura que generar discontinuidades en el paisaje y poderlos prevenir de una mejor forma. En relación con esto de la gestión del territorio, es verdad que el problema es que hay ahora mismo una acumulación de combustible muy relacionado con el abandono del medio rural. Y para combatir este nuevo escenario me gustaría preguntarle por ese concepto del paisaje mosaico. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste? Claro, hay zonas que antes eran pasto que ahora son matorrales. Exacto. Y hay zonas que también se han vuelto arboladas. Es decir, el cambio de uso del suelo que hemos tenido no está en España y bueno, en general, en todo lo que es el sur del Mediterráneo pues es un incremento del abandono rural que lo que hace es que tenemos una mayor cantidad de vegetación y al final una mayor cantidad de biomasa que se puede quemar durante un incendio. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Al final es imposible nosotros poder actuar en todo el territorio. ¿Qué debemos de buscar? Pues debemos de buscar actividades socioeconómicas que permitan aprovechar ese tipo de recursos para poder bajar la carga de combustible de forma económicamente sostenible pero también en la medida que podamos actuar de forma preventiva con más mosaicos agroforestales. ¿Qué significan estos mosaicos agroforestales? Y aquí, pues bueno, un poco relacionado con tu pregunta, pues bueno, es generar distintos usos del suelo en un mismo territorio de tal forma que tengamos en unas zonas tengamos bosque, en unas zonas tengamos pequeños pastos, en otras zonas pequeñas agrícolas, olivos. De tal forma que generemos discontinuidades al fuego. Es decir, que al final el fuego cuando llega a un campo labrado pues no se puede propagar. Y además no solo es en términos de propagación del fuego, sino que ahí podemos hacer maniobras de extinción nuestros recursos de una forma muchísimo más segura. Entonces es un binomio de propagación del fuego y de capacidad de nosotros poder entrar a extinguir el incendio. Está bien. Sí, sí, es que el bosque no sea un... o el bosque, el monte, no sean autopistas sino una carretera de curvas para el fuego. Yo tengo una curiosidad, Adrián. Tus modelos de predicción se aplican principalmente en Estados Unidos donde opera la empresa española para la que trabajas que es Tecnosilva. De hecho, California ya sabemos que es uno de los puntos negros que ha sido todo el mundo en cuanto a terrenos calcinados. ¿Hay algún interés especial que conecte España con Estados Unidos en esto de la investigación sobre el comportamiento de las llamas? Sí, al final lo que es la investigación en la ciencia de fuegos y en general cualquier tipo de ciencia pues es universal, ¿no? Es decir, los avances que se generan en Estados Unidos vienen a Europa y los avances de Europa pues van a Estados Unidos, ¿no? Yo la verdad es que me siento muy orgulloso de que una empresa española como en la que trabajo pues bueno, permita exportar todo nuestro conocimiento toda nuestra industria a países, bueno, que estamos nombrados en Estados Unidos donde trabajamos con los distintos equipos más grandes de todo el país pero también en Canadá, Sudamérica y aquí en muchos países de Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, es fantástico pero al final nosotros también pues nos ayudamos de universidades, de centros de investigación que bueno, nos proporcionan esos avances científicos al máximo nivel para con nuestra tecnología pues poderlos llevar al mundo real, ¿no? Al final la industria aquí lo que intentamos generar es todas las soluciones que se basen en la ciencia y en el conocimiento que vienen de centros de investigación y universidades para que lleguen a los dispositivos de ciención y a los horarios finales que al final necesitan esas soluciones que les permitan mejorar la gestión de las emergencias. Muy bien, Adrián Cardil, muchísimas gracias por estar en la ventana, un abrazo. Pues muchísimas gracias, un abrazo. Adiós, buenas tardes. Gracias.